y cómo están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo videito para que nos sabe de la navidad de alex parte 6 y es power son dijeron que ahora ya tenemos que comer bueno vamos a jugar ay no puede ser una araña que he hecho zombies los van a matar muy bien supone que otras cosas divertidas bueno a menos que voy a crecer un algodito parece que los tiempos siguen rojo las voy a matar cuidado dos zombies ouch por dios algo no 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 outster o and Tenemos que atacar a los zombies. ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! 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 ¡Ay, seguro que voy a matar a ese cifreta! ¡Cuidado, tiene un arco! ¡Auch! 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 ¡Una evasión! ay por dios santo, nos explotaron, ay por dios santo, una invasión de zombies por todas partes, ay no tengo, ay por dios, tenemos que destruir los zombies, es que el tobén, ay, ay mi culiper, me tengo que ir, dejo que escapar, mi culiper me quiere que otra mi casa ay hoy va a salir toma esto ahora si muy bien hemos conseguido un hueso excelente ya puedo plantar mi árbol mi donde esta mi árbol el arbolito ay y aquí esta el arco lo logramos nos esta quemando uuuh que es esto un arco excelente vamos a plantar aquí uuuh que lindo voy a minar el árbol hemos salvado supone que que se me peletó me pegó con mi tiro con arco por un día en son lo que pasa a dios santo de mi vida y luego en text power es hacer una pregunta de son de tantas tantas de fondos a dower y todas citas para toda semana dijeron que ahora nos disparo listo vamos a tienen trapped co ponemos la madera de refrigeridad pondré y ponemos landeras de roble la pasta rojo ahí queOOK qué lindo arbolito de roble, esto va a ser divertido y hemos conseguido absolutamente bueno, lo voy a casa, esto va a ser divertido muy bien, vamos a hacer un arco el arco es así vamos a hacer algo bien, este arco bien, este arco es así bien, a ver el arco, poner este palo se hace así y este hilo se hace así listo, hemos puesto un arco excelente supone que estas cosas divertidas el Alex más grande de todos de mi flecha excelente, el tiro con arco ahora tengo mi flecha y bueno, amigos sus vivanse, espero haber gustado el video si es grado de lobe en Ricky Brecoxiendo si es grecoxiendo a bien bien y tengo una manzana que contré en arco vamos a comerlo ah, muy bien y en Ricky Brecoxiendo si es grecoxiendo a parte 7 espero que les guste chao bien cacho si es grecoxiendo a parte 7 gracias a mi 크로z jefe AH